La Parrieda Andrea en Buenavista de Cerro Azul presenta Tremendo espectáculo de cantaderas, juglares del verso y poesía cantada, artista en tarima de la talla de La Parrieda Andrea Pobrecito yo que no tengo quien me quiera Pobrecito yo que no tengo quien me quiera Arranca la cantadera Arranca la cantadera Con dos artistas muy buenos que en este hermoso terreno formarán la berraquera Uno que viene de Herrera para cantar la poesía Y en esta noche, este día, yo cojo el verso de escudo Pa' regalarle un saludo a todos de parte mía Vamos a todos los que me desabañan Arranca la cantadera, bar chorrilla y pesilla En la parrieda Andrea, ya vamos a escenario El coño regañón De guitarra, compadre, de Disney Moncho Cedeño Karen Valdés Producción Producciones Juari Freddy, izquierdo Ay, 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 guitarra Ay, 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 mamita Ay, 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 ay la cantadera soy el trabajador de Herrera que canta con decisión yo hago mi presentación saludando a esta gente me presento atentamente soy el pollo regañón vamos a ver el pollo regañón Willy Rodríguez Arquimede Sovalle Arquimede Sovalle Willy Rodríguez Karen Valdés David Cañalba Moncho Sadeño y esta noche La Chica Cumbia Compa producción de Juárez 24-7 Oye, Pula Dorada reportándote temprano ¡Ey, sin cortes! Ok, gracias Karen Valdés igualmente profesor de Renel Pañalba Ramón Moncho